El tiempo se ha convertido en el peor enemigo Porque me está quitando las cosas queridas Se lleva la juventud de mis años floridos Y al fin se va llevando hasta mi propia vida Ahí se lleva la juventud de mis años floridos Y al fin se va llevando hasta mi propia vida Ya me quitó la niñez de mi sido Y hoy no puedo verlos jugando en el patio La juventud de mis viejos queridos Solo puedo ver la plasma de retratos También se fueron algunos amigos Que andaban conmigo cuando era muchacho También se fueron algunos amigos Que andaban conmigo cuando era muchacho Y de esos amigos que sigue firme ¡Vamos a Miguel Linares! ¡Vamos! 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 El mundo se está quedando hasta sin sentimientos Se alejan del corazón las pasiones sinceras Se mueren todas las flores de la primavera Y todo por la imparable carrera del tiempo Ahí se mueren todas las flores de la primavera Y todo por la imparable carrera del tiempo Ya se perdieron las cartas sentidas De aquellos amores de mis viejos tiempos Hay la inspiración de mi musa querida Pero canto alegre, hoy es un lamento Y la que ha sido el amor de mi vida A veces me mira con resentimiento Y la que ha sido el amor de mi vida A veces me mira con resentimiento Pero por algo será Y la que ha sido el amor de mi vida Hay el hombre Con el afán de sembrar la violencia Se olvida Basta de Dios y su inmensa ternura Y todas las intenciones de paz y cordura Se pierden bajo la sombra de la indiferencia Hay todas las intenciones de paz y cordura Se pierden bajo la sombra de la indiferencia Hay desperdiciado Hay desperdiciado un precioso momento Buscando las metas que nos prometimos Y soportamos con remordimiento La triste nostalgia de los tiempos idos Y las promesas que no se han cumplido Las cubren olvido por culpa del tiempo Y las promesas que no se han cumplido Y las promesas que no se han cumplido Las cubren olvido por culpa del tiempo Si señor